Cuando por la mañana el presidente de la nación, Mauricio Macri, publicó un tuit diciendo que tenía que haber visitantes en el partido. Lo que vamos a ver los argentinos en unas semanas es una final histórica, también una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la ministra de seguridad que trabaje con la ciudad para que el público visitante pueda ir. Explotaron las redes, explotó Twitter y obviamente la persona más bucadera, el presidente de la nación, Mauricio Macri, que habló en exclusivo con Pablo Vilouta por Radio La Red en Buenos Aires y decía lo siguiente. Hay que entender que esto es una fiesta que cruza a todas las edades y a toda la sociedad y que lo que tenemos que hacer es comprometernos a que sea eso, una verdadera fiesta y que hable por nosotros, así como las Olimpiadas de la Juventud hablaron por los argentinos, demostrando que podemos ser como el pueblo más educado del mundo, más respetuoso del mundo. Bueno, esto es lo mismo, tenemos que lograrlo entre todos y también ahí tiene un rol muy importante los dirigentes deportivos, los técnicos, los jugadores. Todos tenemos que comportarnos de una manera que realmente esta final quede en la historia como algo único, insisto, irrepetible, porque cambió el reglamento de la Comebol y nunca más va a haber una final ida y vuelta como esta, sino que van a ser finales a un solo partido. Así que disfrutémoslo. Se realizó en el pasado, o sea que creo que tenemos que un poquito hacer memoria y volver a hacerlo como se hacía antes, con algunas herramientas más de tecnología que tenemos, que ya estamos usando en el operativo Tribuna Segura, que vos sabés, Pablo, que anduvo muy bien. Y a esta altura hemos logrado ir erradicando mucho a los barras de los estadios. Vamos a poder hacerlo en conjunto con ambos clubes para que hay vuelta. Insisto, esto tiene que ser una fiesta histórica que lamentablemente unos van a, después de las dos finales, van a festejar y otros van a quedar tristes, pero bueno, pues es inevitable. Alguien va a ganar y alguien va a parar. Este es el desafío en el que estamos, en el haber recuperado el diálogo, en la convivencia, y bueno, tenemos que ir poniéndonos metas que vayan en esa dirección, no limitarnos a que nosotros no podemos. ¿Cómo que no podemos? Por favor. Cuando nos proponemos, hacemos cosas como los mejores del mundo.